Regresó la cumbia de Grupo Carlos Conocí a una chica, una chica muy sensual De ojos azules, un azul color del mar Ella me miró y yo la miré Ella me sonrió, también le sonreí Me dijo, te invito, te invito a pasear Iremos al cine, también a bailar Yo le contesté, lo que diga usted Pero le diré, que yo se me enamoré Ojos azules, yo de ti 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 me enamoré Conocí a una chica, una chica muy sensual Ojos azules, un azul color del mar Ella me miró y yo la miré Ella me sonrió, también le sonreí Me dijo, te invito, te invito a pasear Iremos al cine, también a bailar Yo le contesté, lo que diga usted Pero le diré, que yo se me enamoré Ojos azules, yo de ti me enamoré Ojos azules, yo de ti me enamoré Grupo Garos Darás! Est司 muy chivo Est司 muy chivo Ibn Jajñó Ysa Est司 muy молодa Est司 que me enamoré Ibn Jajñó Est司 muy chivo Est embarrassing Pero le diré, que yo se me enamoré را